¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, el canal donde reaccionamos a todas las recomendaciones que ustedes me hacen sobre lugares, comida, música, etcétera, situaciones que no conocíamos en países, que no teníamos ni idea sobre la región de Centroamérica, que hemos ido conociendo poco a poquito gracias a todo esto, me ha estado encantando. Y hoy vamos a reaccionar a una más de sus recomendaciones. Vamos a ver un video de sobre Laguna Brava en Guatemala. Entonces me dijeron que es un lugar muy bonito y demás. Así que vamos a ver bien, bien, bien. Pues ya estamos acá. Ya vamos. Estamos acá con el buen Araya Vlogs, que es un gran creador, es un gran creador. Sus videos de Guate me han gustado mucho, los que hemos visto. Ya saben que siempre les voy a dejar el canal y el link del video original para que vayan a darle su like, su reconocimiento, porque él es el creador original. Yo solamente estoy reaccionando a lo que ustedes me recomiendan para conocer el lugar y demás. No es contenido tan propio, digámoslo así. Entonces vayan a darle su like al buen Araya, es un gran creador. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar a ver cómo va esta aventura, ¿no? El día de hoy nos encontramos de camino a uno de los lugares más tuanis de Guatemala y poco explorados, porque estamos en Huehuetenango aproximadamente a ocho, nueve horas de Ciudad de Guatemala en carro. Para llegar a Laguna Brava, hoy no tenemos el mejor clima, el mejor tiempo, como pueden ver. Está nublado, está lloviendo, el camino es horrible, tan horrible que nos va a llevar este pick-up. Así se le dice, en Guatemala, olvídense del pick-up, eso no existe. Aquí es el pick-up, con C de casa, así como suena, y P al final. Nos va a llevar esta navesota, como pueden ver. Véngase para acá, mi Fabio. Atrás, por dicha y gracias a Dios, tiene esta manta. Entonces nos vamos a meter por ahí. Cejate Gallo probablemente es el que se va a ir adentro, porque no cabemos todos allá adentro. Pero al menos ahí vamos resguardados de la lluvia, que es lo importante. Y como les dije, no sé qué nos vamos a encontrar. Puede que esté completamente nublada, puede que de un pronto a otro se despeje. Estamos en Centroamérica, que el señor se ponga de nuestra parte y se ponga esto con un sol que hasta que pique. Pero no sé, vamos. Es que sí, de eso es también la aventura, ¿no? De no saber. O sea, no puedes planear, no puedes contra las fuerzas de la naturaleza. Y eso es lo que le da ese toque especial a tu contenido. A ver qué nos encontramos en Laguna Brava. Para arrancar con esta aventura, nos vamos a adentrar en el pick-up. Así es como vamos, sentaditos en una orillita. No sé si ahí lo aprecian, pero hasta sale humo de lo frío que está en este momento esta zona. Llevamos botas para el barro, para el fango, licra térmica, dos abrigos y mucho frío. Aquí verduras ya estamos valiendo, ¿sí o no, mi Freddy? Vamos, sí. Así que abrimos un espaciocito para irles enseñando cómo es la ruta de camino a Laguna Brava, porque me está contando Freddy, que es el conocedor, que se pone heavy. ¿Cómo le dicen aquí? Se pone yuca. Se le dice en Guatemala cuando algo se pone feo, cuando se complica, se pone yuca. Hay que adoptar ese nuevo vocabulario también aquí. Ay, qué bonito paisaje. Oye, pero si estás a ocho o nueve horas de Ciudad de Guatemala, está lejos. O sea, si te adentras, pues básicamente en el bosque, en la jungla. En teoría, este es el mirador, es la primer vista de la laguna y esta es la vista que tenemos el día de hoy, señores. Dejen su efe en el chat. Este parqueo que ven por aquí, en teoría es donde se quedan los carros normales, pero no sé cuáles normales, porque ese camino está horrible. Pero los champlines que entran llegan hasta ahí y ahora en este pick-up terror, vamos ya para la parte más baja de la laguna. En la cámara no sé si lo van a apreciar, pero esto está inclinadísimo. Hay partes en las que este carro se resbala y yo voy aquí bajando todos los santos. Vean las curvas, vean las bajadas y al puro fondo debería estar Laguna Brava. Señores, tengo que admitir que en este preciso momento tengo miedo. Este bicho va revolucionadísimo, va resbalado aquí en un montón de piedra suelta, porque esto está demasiado inclinado. Vean estas vueltas, por Dios, vean estos caminos. Y si antes venía complicado, no sé qué va a pasar ahora. El brother le acaba de poner la doble. Yo creí que ya veníamos enchanchados, pero al parecer no. No sé lo que se viene. Esto se va a descontrolar, mi amor. Voy a dejar este video de cómo es esta bajada, porque si este brother puso la doble es por algo. Por Dios, por un segundo se está despejando estas montañas de aquí. ¿Y qué es esto tan hermoso? Parece, no sé, parecen esos paisajes que ve uno en internet. Vean, así es el camino. Lo que pasa es que el camino... Sí se ve increíble, ¿eh? O sea, sí es como pura jungla y todo el rollo. Se ve guau. Se ve guau. Y definitivamente también le daría miedo ir en un carro así. O a lo mejor él siente un poquito más el miedo, porque pues va de pie, ¿no? Entonces él siente como si fuera patinando en algo. Pero pues obviamente en la cabina hay alguien que lleva el control, que sabe el peso, el tamaño del auto y frena y demás, ¿no? Pero pues sí, de repente, precaución, porque pues ahorita está lloviendo, en ese momento estaba lloviendo y pues todo se pone lodoso, todo se pone resbaloso. Y, híjole, qué aventura tan buena, ¿eh? Y no es de piedra suelta y extra de barro. No está la tierra firme, me imagino que porque justamente ahora que llegamos nosotros ha empezado a llover en estos días. Entonces está bastante parrialoso. Y ahora sí que ya estamos un poquito más cerca. Entre la neblina se logra ver un poquito la Laguna Brava. Es inmensa, rodeada de montañas. No podemos ver bien el color. Esa vista está mucho mejor. Esa vista está mucho mejor. Está un poquito más despejado. Hay más luz. ¡Oh, se ve cool! Pero ya vamos a llegar a la orillita que gracias a Dios se ve por ahí. Faltan un par de vueltas. Y a ver qué vemos allá abajo, qué es, qué logramos hacer. También importante mencionarles que todo este tour fue coordinado por Autentic Guatemala. Recuerden que tenemos código de descuento. Les voy a dejar todos los contactos aquí en la descripción por si quieren venir a darse un tour por Guatemala. Y lo único que Autentic no puede controlar es el clima. ¿Sí o no, mi Fabio? Sí, sí, sí. Es lo único. Fuera de ahí, todo controlado. Ya estamos en la parte baja celebrando la vida porque estamos enteritos. Y menciono honorífica a este bicho. Para empezar, al chofer. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Mateo. Mateo. Este es el duro de Aldea, el aguacate. Vean esta navesota. Un pick-up, alzado, terror, miedo. Y nos trajo con vida hasta aquí. Estamos llegando a la parte baja en las puras orillas de Laguna Brava. Y aquí hay como ciertas casitas a lo que estuve leyendo. Por allá al frente hay unas cabañitas y todo. Ahí vi que venden ranchitas. Había un rótulo de que venden hamburguesas, tacos y de todo. Entonces, ahorita que nos entre el hambre, no vamos a morir. Y vamos bajando a la orilla directo a buscar una canoa que nos va a llevar a explorar unos lugares increíbles que hay alrededor de la laguna. Es que vean esta belleza. No me imagino cómo hubiera estado si estuviera el solazo. Esta es la pura realidad. Simplemente hay que sobrevivir y adaptarse. Hay días con tiempo hermoso. Hay días como hoy. Pero se disfrutan de una manera diferente. Este es el último caminito. Por ahí están los botes o canoas que necesitamos para adentrarnos horas, literalmente, en esta laguna. Vean esta belleza. Es que como que todo aquí está hecho bien local. Este lugar no está explotado. No se permite que compren terrenos y demás. A lo que entiendo, está completamente reservado. Y no sé si será territorio indígena o algo así que lo cuidan tanto. Aquí hay un muellecito y tenemos otra, la inmensa Laguna Brava a la espalda. Vean la transparencia que tiene el agua aquí en esta laguna. Por ahí están las cabañitas que les estuve comentando. Las montañas, los cerros que tiene alrededor. Y es grandísima. Una laguna de 8 kilómetros de largo. Y ahora sí vamos para arriba en la lancha. Aquí están los brothers. Nunca había visto. Sin albur, pero sí está larga. Sí está. Y se ve padre. O sea, qué buena aventura. Ahora ya siempre se echan unas aventuras bien chidas, la neta. Alguien que tuviera que remar tan duro. Hoy les va a tocar el brete del mes con cejas de gallo. Vamos para adentro, señores. ¿Pero preparado o no? No estoy preparado. Amigos, estamos sufriendo una traición. Ni Judas fue capaz de tanto. El Fabio se nos está quedando ya cuando la lancha arrancó. La vida da vueltas, Fabio. Nos vamos adentrando en esta lancha que para empezar ya se va viendo mejor el color del agua. Vean esta belleza. Turquesa, se ve verdosito, se ve bonito, como jade, se ve padre. Vamos a adentrarnos hora y media en Laguna Brava para ir a buscar unos lugares increíbles que hay aquí cerca. No les voy a adelantar. Quiero que nos los encontremos juntos. Y les voy a ir contando qué nos topamos en esta laguna. ¡Qué bonito, güey! Ve nada más eso. Parece que están en espacio vacío. ¡Oh! ¡Qué bonita laguna! La vista de todo está increíble. ¡Uy! El color, güey, ve nada más. ¡No, mami! ¡Qué chido, güey! ¡No, no! Un paraíso eso. Y mención honorífica. Aquí tienen a Gaspar. Gaspar, ¿cuántos años remando? Hoy es la primera vez. Primera vez. ¿Cuánto tiempo tiene remar aquí? Un mes. ¿Como un mes? Eso no me causa seguridad. Soy así. Porque Gaspar tiene que remar hora y media. Yo creo que aquí hay unos remos. Ahorita le vamos a ayudar. Sí, sí. Sin duda. Ahora está. Le vamos a echar un empujón. Pero remar hora y media con cejas de gallo aquí arriba y extra a todos nosotros. Pucha, eso requiere un aplauso. Hemosle un aplauso a Gaspar. ¡Que lo merecen! Ah, bueno, pero quien vaya arriba no creo que pese tanto, ¿no? O sea, estás en el agua. Bueno, no sé. Yo solamente he remado, pues sí, un par de veces. No en un lugar así, obviamente. Fui a un... En Ciudad de México hay algo que se llama el Lago de Chapultepec. Y puedes ahí rentar una lanchita y remar con tu novia y todo el rollo. Es como... Ya... La verdad es que últimamente como que cambiaron las cosas. Y ya no hay unas lanchitas en las que nada más pedaleas y pues ahí vas, ¿no? Pero también se puede. Entonces, sí es cansado. No sé qué tanto... No sé qué tan difícil sea cuando hay más gente en la lanchita. No creo que tanto, la verdad. No creo que tanto. Pero bien, ¿eh? Bien por el morro. Se la está rifando. Dos cosas. La primera, nos vamos inundando. Hay que sacar agua del bote, literalmente. Y la segunda es que si ustedes se preguntan por qué aquí vamos con remos y por qué este brother tiene que darle hora y media a mano, es porque por política de la comunidad no se pueden meter aquí lanchas a motor para preservar el medio ambiente, para preservar todo así de lindo a como está. Entonces, solo a mano y con remos de madera. Así que a darle, a ver si movemos a esta bicha. Qué bueno, qué bueno que se haga así, porque pues sí, la lancha de motor, aparte de que contamina porque el humo y todo el rollo, pues sí, las propelas pues pueden llegar a matar fauna y flora que hay en la laguna, ¿no? Entonces, pues sí, qué buena idea para mantener el lugar tan bonito. Por eso es bonito el lugar, o sea, por eso se ve tan bonito, porque han trabajado para mantenerlo y vean nada más qué vista, vean nada más. Que esto bien podría ser un fondo de pantalla de tu computadora, ¿eh? Podría ser el fondo de escritorio de tu computadora sin broncas. Y se ve súper, súper, súper bonito. El color del agua está increíble. Ya nada más. Es que así se ve como si fuera el Jurassic Park, ¿no? Como si estuvieras entrando a una isla de Jurassic Park. Que increíble. Soy fan de Jurassic Park. Aquí hemos ido tratando de hacer lo que podemos, pero es durísimo remar. Es demasiado duro. Yo pego como tres remazos y ya tengo que parar a descansar. Y Gasparín no ha parado desde que salimos. Yo he estado dudando de Gasparín. Tengo que pedir una disculpa pública en este momento aquí enfrente a Gasparín. Y a todas las chapinas que estén viendo este video, pónganle atención a este gallo. Porque le dicen el Rocky Balboa de la aldea del aguacate. Es más, ya no lo voy a molestar porque tengo miedo. Que me meta un vergazo. No, sí, sí, mamá. Viene, viene ahí. ¿Usted puede usar Instagram o algo ahí? ¿Tiene Instagram, Rocky? ¿Ah, sí? Tengo Instagram. Sí, a ver. ¿Tiene Instagram? ¿Tiene Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es Rocky, tu Instagram? No, imagínense este caballo. Te va de remar. ¿Cuál es tu Instagram, Rocky? Adán Domínguez. Adán Domínguez. Adán Domínguez. Para que le pongan atención. Otra mención que les quiero hacer es que yo nunca he estado en Tailandia. Pero he visto fotos porque se ve que es un lugar hermoso al que me encantaría ir. Y como que estos paisajes tienen una pinta a lo que he visto en internet. Sí dan una pinta mucho a Tailandia y todo el rollo, ¿no? Nada más que en Tailandia las aguas son como más, son de otro color. Estos cerros grandísimos y allá se ven más cerros. El caminito va en medio de todas las montañas. Está hermoso. ¡Vasayos! ¡A conquistar! El cejas de gallo le dicen, ¿no? Y él sin hacer nada y los demás se enfriega. Oh, bueno. Pero qué buena aventura. Me encantaría vivir una aventura así. Estaría muy cool. Pero es que está cagadísimo esto. Vean, Araya ya está botado de la risa. Hombre, aquí hay oleaje. Vamos en contra de la marea, hermanos. Pero dice raza. Dime que hay fuego, hermanos, en sus manos. Ahorita van sintiendo poder. ¡Tierra a la vista! Amigos, efectivamente tenemos tierra a la vista. Ya estamos llegando. Tenemos como hora y media, dos horas, porque el tiempo está horrible. Entonces es más complicado. Hay viento, oleaje, literalmente vamos contra viento y marea. Pero nada nos va a detener, señores. Estamos a unos metros de pisar tierra. Y no sé por qué, pero por alguna razón, entre más nos acercamos a esta zona, más frío pega el viento. El viento que pegaba allá no estaba tan helado como este que estamos recibiendo aquí. Pero voy a aprovechar para reforzar lo que les dije antes. Y es que viniendo aún con este clima se disfruta de una manera diferente. Los paisajes, los paisajes son hermosos. Toda la montaña cubierta de una bruma se ve súper místico. Se ve increíble. La verdad es que sí se ve muy chido. Y oye, hora, hora y media, dos horas remando. Digo, yo sé que lo está haciendo el semental guatemalteco que les dio la lanchita. Pero ellos también han tenido que darle y verde. O sea, sí es bastante tiempo. Pero yo siento que la vista y todo eso lo vale mucho. ¿Sabe que es un lugar muy bonito? Eso, eso que les estaba diciendo. Vean esta belleza. Vean el agua de esta otra orilla a la que estamos llegando. Es completamente transparente. Y algo que no les he contado es que el agua de esta laguna está tibia. Por alguna razón está más rico estar aquí que estar aquí arriba. Pero bueno, señores, sin más dilación. Ahora sí llegamos. Finalmente estamos a punto de tocar tierra y de explorar nuevas tierras. De hecho que hacer expresiones me cuesta. Tengo como la cara dormida del frío. Qué lugares, amigos. Vean qué lugares. ¡Uy! ¡Dubú, ve! ¡Eso, güey! ¡No mames! Sí dan ganas de irme. ¡Qué bien! Tú ves cualquier lugar de estos. Y lo único que piensas, al menos yo, es en Piratas del Caribe. Los arbolitos, el color del agua. Esa parte en la que se ve la arena de la tierrita y todo ese rollo. Se ve muy, muy padre. Esa gama de colores está de, pero de pelos, pero de pelos. Un lugar que yo siento que vale mucho la pena visitar. Y sobre todo pasar esa aventura que Araya se aventó remando el rato. En este caminito de agua entre las montañas y todo el rollo. Siento que vale mucho la pena. Laguna Brava, ¿eh? Laguna Brava, lejos, lejecitos de Ciudad de Guatemala. Pero siento que vale mucho la pena, ¿eh? Laguna Brava. Vean esto. Esto es lo que les digo. Esto parece foto de revista Times. ¿Y por qué Laguna Brava? ¿Por qué el nombre de Laguna Brava? Si alguno de ustedes sabe, déjenmelo en los comentarios. Porque pues también pudo haber sido Laguna de Cristal, Laguna Azul, como la película. Pudo haber sido Laguna de la Serpiente, por cómo se ve el caminito. ¿Por qué Laguna Brava? ¿De dónde viene el nombre? Estaría increíble saberlo. O si lo saben, échenmelo en los comentarios. Uy, qué rico calor. Es que está frío, ¿verdad? Sí. Ay, gracias. Señores, continuamos el recorrido. Ahora nos vamos a adentrar en estas tierras del norte de Laguna Brava. Nosotros llegamos al sur y esa es la parte norte. Vamos a ir a buscar unos cenotes entre la montaña. Vean que tu, Anis, está este lugar. Todo está completamente virgen, el agua es transparente y parte del camino va a ser por el río. Entonces vamos a ir caminando por aquí. Algo curioso es que la mejor temporada para visitar toda la zona que andamos visitando en general es esta. Como una temporada entre febrero, marzo, abril, que ya entra el verano y que va saliendo el invierno. Pero justamente estos días que llegamos ha empezado a llover. Entonces todo esto está lleno. Me contaba el guía que en condiciones normales todo esto está seco y se camina fácil. Pero estamos en un momento difícil. No, pero qué padre también echarte la caminata en ese momento, ¿no? Por eso también pues llevan sus botas para fango y todo el rollo. Entonces no la van a pasar tan mal, a excepción del señor Cejas de Gallo, que pues vi que traía tenis normales. Entonces siento que él sí va a tener que hacerle algo a sus tenis. Va a tener que lavar sus calcetines, andar descalcito, bañarse un rato después de eso. Porque sí puede que se enferme entonces. Pero qué padre, qué bonito lugar, no manches. Qué ganas de conocer todos esos lugares, neta. Un cenote que tenemos aquí, que está hermoso. En temporada seca baja hasta 20 metros el caudal. Entonces se ve perfectamente que es un cenote. Ahorita pareciera como una laguna, como un lago normal. Pero el cenote es un hoyo en la tierra, básicamente. Un hueco. Entonces, como les decía, aquí no se aprecia tanto. Pero cuando está seco, se ve el hueco perfecto y agua en el fondo. Porque de este cenote no se sabe a ciencia cierta cuál es la profundidad. No se ha llegado al puro fondo. Ahora, aquí tenemos al frente el segundo cenote. En este sí les voy a poder enseñar lo que les decía de las piedras. Y no saben, no tienen idea lo que me duele no poder volar a Rafelito. Andarlo aquí en mi espalda y no poder echarlo a ser un alma libre. Para los que son nuevos y nuevas en este canal, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas. Un besote, gracias por estar aquí. Y si no conocen a Rafelo, a Rafelito, es mi hijo, es mi dron. Aquí lo andamos, pero no lo podemos dejar ser señores y señoritas. Lo que pasa con este cenote es que es tan grande que para enseñárselos únicamente podría desde el aire. Esta es la partecita que les puedo mostrar desde la tierra. Igual, el agua tiene color azul y en los bordes pueden ver que hay piedra. Esa es la piedra que marca ese círculo, esa circunferencia que caracteriza al cenote, que es un hueco en la tierra. Toda esta agua que va corriendo y como esas grietas, esos huecos que se ven por ahí, son los que llenan el cenote. Y ahora sí, este que... Pero qué bonito lugar, güey. O sea, estoy, yo sé que estoy parando mucho el video, pero es que el color del agua me dan ganas de beberla. Es agua, es agua dulce, según yo, ¿no? Debe de ser agua dulce, entonces puedes beberla, a lo mejor ir viéndola o algo. Pero beberla así, del directo de los riachuelitos, directo de los cenotes y todo eso debe de ser otra cosa. Se debe sentir hermoso. Tenemos a mi espalda, es el tercer cenote. Este le llaman el cenote azul. Es el único que tiene nombre. Yo no entiendo, por favor, que alguien me explique de dónde estas aguas agarran ese azul tan intenso. Vean el color del agua. Son aguas muy limpias, ¿no? Son aguas muy bien preservadas, son aguas muy limpias, en las que no... Está tan lejos de la civilización, digamos, tan virgen, que pues ese es el agua natural. Obviamente el agua que nosotros vemos a lo mejor en nuestros riachuelos y demás, pues tiene que ver mucho con el deslave, con el lodo, con la tierra, la basura, el smog. Todo eso, la ponen mucho más café, más gris, no traslúcida. Entonces es un color de agua muy natural. Además, está rodeado de un lugar hermoso. Vean el lugar también, es como de película. Los árboles, como unas lianas ahí guindando. Toda la roca que tiene allá al frente. Y esta pequeña cascada que le llega por un lado, que es la que lo llena. Tengo que decirles que antes de venirnos para acá, para Laguna Brava, estando allá arriba, se podría decir que estaba en mi poder la decisión de bajar o no a Laguna Brava, porque estaba lloviendo, el clima horrible, ustedes vieron cómo arrancamos este video. Pero yo sabía que venir de nuevo a Guatemala y estar en Huehuetenango, eso es lo peor de todo, estar en Huehuetenango y no visitar Laguna Brava y los cenotes que hay alrededor, era como no haber venido por segunda vez. Así que no me arrepiento para nada. El clima es algo imposible de controlar y además, al mal tiempo, buena cara. Lo que importa es la actitud, ya se los he dicho anteriormente. Y eso, de verdad que no me arrepiento para nada de haber venido con este lluvión y todavía nos falta por explorar en este lugar. No manches, qué increíble. Olores. Ve la inmensidad, güey, ve la inmensidad de eso. Ese puntito que está ahí, casi al centro, en la parte de abajo. Ay, no manches, güey. Justo aquí, justo aquí. Justo aquí, al centro de la pantalla. Uf, ve lo inmenso de la laguna. El color, cabrón. Es como si estuvieras en el cielo, güey. Es color del cielo, güey. Ya estamos de vuelta en la canoa. Ya es hora de regresar, pero vean esta cara de felicidad, porque justamente ahorita que llegamos, se despejó, dejó de llover y es el momento ideal para volar a Rafelito. Probablemente todas las escenas que han visto durante el video fueron grabadas ya al puro final, pero estoy seguro de que van a estar hermosas. Amigos, tengo que decirles que todavía nos faltaba algo más por hacer. Hay unas cascadas increíbles que se pueden ver por aquí en Laguna Brava, pero ya no nos da el chance. Como el tiempo estuvo tan feo, duramos más llegando allá, duramos más haciendo el recorrido. Y apenas estamos empezando a devolvernos y nos falta hora y media para llegar. Sí, todavía falta remar de regreso, güey. No manches, qué aventurota, qué chido. Oigan, qué buena recomendación de video. Creo que vamos a remar de noche. Entonces, finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No, pues, y todavía remar de noche. Qué otro tipo de aventura, eh. No manches, qué gran video. Qué padre está Laguna Brava. Tengo que ir a conocer tu Laguna Brava. Tengo que ir a descubrir por qué se llama Laguna Brava. Algo tiene que, tiene que haber para que le hayan puesto Laguna Brava. Estoy que no puedo, no puedo, eh. No, no puedo con, con tanta belleza natural. Este tipo de paisajes son mi hit. Así, mi hit. De verdad, qué bonito color de agua. Qué bonita la aventura que conlleva. O sea, no solamente es como ir y, wow, qué bonito está todo. No, brother. Es ir, primero pásate la aventura de, bueno, nada más porque estaba lloviendo. A lo mejor el camino en temporada de no lluvia está mejor, más fácil de llegar. Pero bueno, empezó el día con la aventura. Así de, todo está resbalosísimo, güey. Vamos en la camioneta. Sobre todo ir en la parte de atrás de la pick-up con la cámara. Debe de estar increíble. Después llegas y es como de, sí, Laguna Brava, este, pues es todo esto. Pero si quieres ver los lugares chidos de Laguna Brava, tenemos que remar hora y media hacia adentro. Para que realmente conozcas los lugares chidos. No, 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 no. Qué aventura. Me ha encantado, obviamente, un lugar más a mi checklist de sitios por visitar en el bellísimo Guatemala. De verdad, wow. Chicos, pues bueno, es momento de despedirnos también nosotros, de dejar la reacción. Hasta aquí ha sido un video algo largo, pero muy bonito. Ya saben que les voy a dejar el video y el canal de Araya, el link original del video y el canal de Araya. Para que vayan a darle su like. Vayan a suscribirse si es que no se han suscrito. Es un gran creador de contenido y ha estado dos veces en Guatemala. Sus videos de 10. De 10. Entonces, chicos, yo también les pido que me dejen un like en este video. Le piquen ahí al botón de suscribir y a la campanita para que YouTube les avise cada que yo reaccione a una nueva recomendación de ustedes. Me ha estado encantando conocer Guatemala. Tantos lugares, tantas cosas que me han hecho conocer gracias a sus recomendaciones. Híjole, estoy maravillado, de verdad. Es un lugar muy bonito y que espero visitar pronto. Espero estar pronto por allá, viviendo todas estas aventuras en carne propia. Y pues bueno, chicos, yo me despido. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos en un nuevo video. Adiós.